¡Porque ya es Navidad! ¡Porque ya es Navidad! ¡Porque ya es Navidad! ¡Vamos a tener alegría en estas fiestas porque ya es Navidad! ¡Y en el venido a el Colombia! ¡Esta es nuestra Navidad! ¡Y en este bosque tan chulo la vamos a celebrar! ¡En cositas y animales! ¡Y en tierra más también! ¡Bajo esta gran cubana todos en el concibe! ¡Vamos a tener alegría en estas fiestas porque ya es Navidad! ¡Porque ya es Navidad! ¡Porque ya es Navidad! ¡Vamos a tener alegría en estas fiestas porque ya es Navidad!